Bueno, Sol, te escuchamos. Ángel es un asco. ¿Por qué? Un asco, así, asco, asco, un asco. Me tengo que quedar calladita la boca, entonces... ¿Me quedo callada la boca? Porque dijo que en vez de contestar que estoy tan alterada, entonces me tendría que dedicar a bailar. Mira, yo me dedico a bailar, a trabajar, porque hago una conducción, trabajo en radio. Yo me dedico a varias cosas. Pasa que hay hombres machistas y asquerosos que solamente me quieren ver el culo. Yo el culo no me lo puedo cortar con un cuchillo. Va a estar conmigo siempre. Entonces acostúmbrense que una mujer puede tener culo y puede hacer un montón de cosas. Si ellos se quedan solamente en el culo es porque son unos cosificadores y son unos pajeros.